En el microcentro de Asunción, los campesinos que forman parte de la Coordinadora Nacional Intersectorial continúan movilizándose como puesto de comando. Tienen el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la parte lateral del Banco Nacional de Fomento. Hoy estuvimos cubriendo una reunión que tuvieron los principales líderes de la Coordinadora Nacional Intersectorial con el Ministro del Interior, Federico González, quien preside una mesa de crisis y también contó con la participación de intermediador, digamos, el senador José Paco Vale, Edesma. Esta reunión tiene un cuarto intermedio hasta mañana, pero llegaron algunos acuerdos que principalmente tienen que ver con la disponibilidad de algunos camiones que serán otorgados como auxilio por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder establecer los trabajos en el suelo de algunas de las localidades donde hoy se necesita apoyo técnico a los productores campesinos. También llegaron a un compromiso de otorgar algunos recursos que saldrán de la Binacional Itaipú para la provisión de combustible para estos productores. Sin embargo, mañana tendrán una mesa de trabajo con el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nacional de Fomento y también representantes del Crédito Agrícola de Habilitación para establecer algún tipo de línea de trabajo sobre la situación de 20.000 productores que tienen sus deudas judicializadas. Escuchemos primeramente al senador José Paco Vale, Edesma, y luego a Félix Núñez, el líder campesino que está representando actualmente en esta mesa de trabajo a la Coordinadora Nacional Intersectorial. Los tractores que es del Ministerio ya van a estar trabajando para la reparación de suelo, para el cultivo de autoconsumo y también de renta. También el 15 de septiembre, esta semana de lunes, también Itaipú ya dona unos recursos que va a proveer combustible para que se pueda trabajar con los tractores que ellos tienen, que no son del Ministerio de Agricultura. Y también los proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura, que hoy la Secretaría de Planificación está terminando el trabajo, va a pasar a Hacienda. Hacienda tiene que aprobar, proveer de los recursos para que el Ministerio de Agricultura pueda iniciar el proceso de fortalecimiento de la agricultura familiar cambecila. El cuarto intermedio es la cuestión de provisión, en este caso, de alimento, kit de alimento que está proveyendo luego la Secretaría de Emergencia, pero necesita más kit en este caso. Hay luego una ley ahora, ahora hay una ley de refinanciamiento y de estructuración que puede hacer, pero lo que está judicializada y lo que está en etapa de remate ya no sirve más esa ley. Entonces, en ese sentido, oye, 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 cerca de 2.000 personas, oye, en ese sentido a nivel país, la agrupación, pero entonces, oye, 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 el Cajahua, la meto adecuado de la institución, oye, el Cajahua salí. Federico González, el ministro del Interior, quien preside esta mesa de crisis, salió a decir que esta reunión con los campesinos fue satisfactoria. Sin embargo, también hizo referencia a la situación de los camioneros. Ahora existe una especie de tregua con algunos líderes camioneros que estuvieron haciendo sus manifestaciones en diferentes puntos del país. Y Federico González recuerda que está la invitación, digo bien, abierta a todas estas personas a trabajar en una propuesta para poder destrabar esta crisis finalmente. Sin embargo, volvió a reafirmar que existen algunos intereses políticos detrás de algunos dirigentes que hoy están movilizándose principalmente en el ámbito de los trabajadores del volante. Escuchemos a Federico González, que tiene varios frentes abiertos, que hoy también participó de esta reunión con los campesinos. Y bueno, hizo referencia a diferentes problemas que está teniendo el Estado en esta coyuntura que está marcada por campesinos y también por camioneros. A pesar de todo lo que se dijo y las acusaciones por ahí que van corriendo, yo sigo en diálogo con los líderes. Esta mañana conversé con ellos y seguimos viendo la posibilidad de dar una solución a esto. Pero como dije hace un rato, sobre bases reales, todas las alternativas están sobre la mesa, pero no se puede vender por debajo del costo. Eso es malversación y el que firma o autoriza eso va a ser procesado y eso no lo podemos permitir. ¿Y el maestro dijo que probablemente había alguna motivación política detrás de alguno de los camioneros que estaban movilizados? ¿Se sigue sosteniendo esto a pesar de que retomó conversaciones? Sigo sosteniendo, así es. ¿Desde qué parte? ¿Del cartismo? ¿De la oposición? No, no, no tengo pruebas, pero... ¿Pero cuál es el fundamento que tiene usted? Entiéndanme, si uno le muestra todos los elementos, si les presenta la estructura de costo, si le muestra la comparación de precios con otros países en la región, si le muestra la situación del mercado internacional, la continuidad de la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, y les muestra los números y les señala qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y si ellos siguen insistiendo con algo que no se puede, pues la conclusión que tengo que sacar es que hay alguna motivación política. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!